A ver, vamos a seguir chicos con Once Human Y estamos ahora mismo En la base, vamos a hacer un par de cosas bastante guays Pero estoy ahora mismo, uy, vale Esto no sé si lo puedo mover, le doy sin querer Esto es el... El punto de construcción de la colmena Vale, en teoría Esto no sé si hay que ponerlo en tu base o hay que ponerlo donde hay que ponerlo Pero este es el punto de construcción de tu colmena ¿Vale? La colmena es como el clan ¿Vale? Aunque A ver Si vamos aquí Vale, ahora estoy en el modo construcción del Hive ¿Vale? Vale, perfecto Y aquí Vale, esto es lo mismo, igual Igual, igual No ha cambiado nada No sé si hay alguna cosa que cambia o tal Pero vale, perfecto Bueno, pues lo del Hive aquí está ¿Vale? Detalles Esto igual, hay que meterle madera y hay que meterle piedra Que si no se tumba Y este igual, que no sé si tenemos aquí madera y piedra y tal Yo creo que sí que tenemos aquí bastante Sí, aquí tenemos un montón Vale, habrá que meterle madera y piedra y luego lo metemos Bueno, espérate No sé, voy a pillar un poco, lo voy a meter Porque si no, igual nos debíamos otras cosas Pilla un par de árboles y tal ¿Ves? Además te lo pone ahí abajo, a la izquierda Estructura de Kain Y la liamos La liamos, la liamos ¿Cuál es el objetivo de ese juego, Alejandro? Hombre, es difícil definir en este tipo de juegos cuál es el objetivo Porque estos al final son survivables Eh... Hombre, tiene un modo historia ¿Vale? Pero claro El objetivo luego el que cada uno le quiera dar Es cierto que este juego tiene un modo historia Que hay que... Está guay seguir, ¿no? Eh... Esto en teoría Como que han colisionado dos mundos ¿Vale? Nos han venido una especie de monstruos Que se llaman Deviantes Espérate que esto está Ahí está centrado Han venido una especie de monstruos Que se llaman Deviantes ¿Vale? Han invadido nuestro mundo Y... Tenemos que intentar salvar el mundo ¿Vale? Pues derrotando sus instalaciones Y derrotándolos Y siguiendo ver qué hay que hacer, ¿no? Y nosotros pues somos una especie de metahumano No sabemos qué ha pasado No sabemos qué nos ha pasado Pero tenemos como una serie de poderes Aparte de... De combate normal De armas y tal Tenemos como una especie de ahí De serie de poderes y tal Que... Que bueno Nos pueden hacer... Nos permiten hacer cositas Vale Yo voy a seguir haciendo esto por el modo historia ¿No? Por ir intentando hacer el modo historia Le vamos a meter un poquito de... De madera y de piedra Que con esto ya... Mira, nos dejáis para dos días por menos Mira, perfecto ¿Qué vamos a hacer? Lo primero Vamos a ir a por el autobús ¿Vale? A por el autobús gigante Que el otro día dijimos Que íbamos a ir por el autobús Y... Espera Voy a... Recuperar un pelín de... Sanidad, tío La sanidad que nos falta ¿Vale? Si está full hydrated Corres un poco más Hay que tener siempre la comida Y la vida que tengas a tope Porque... Te permite... Correr más y tal Va, tu hija no se va a obligar Se levanta con la sorpresa de reyes Ostras, pues gracias, Virgo, tío Mucha, mucha edad, guapo Un besito Que te quiero Toma ahí Gracias Espero que tú también tengas felices reyes, titán Guapo Lo que había por poder formar Esa cantidad de cobras Así de fácil Ya ves Ya ves Cuando vemos este tipo de cosas En otros juegos, ¿verdad? Vemos cobre O ves otras cosas Y dices, ostras Dices, esto que viene Este juego es gratuito Albert Strong A ver, este juego Es un juego de PC No será gratuito en el futuro ¿Vale? Ahora mismo está en fase beta Pero es una beta cerrada Para poder acceder a este juego Te lo tienen que dar el acceso Los desarrolladores Si lo solicitas en su página Puede ser que te lo den Aunque a estas alturas ya es difícil ¿Vale? Pero bueno Te puedes meter en su página web O en Steam O lo que sea Bueno, en Steam no En su página web Tiene que ser en su Discord ¿Vale? ¿Dónde estará el autobús? Podemos hacer una cosa Mira, voy a ir a hacer una cosa Voy a ver El territorio este Que pone no ocupado ¿Vale? Y este igual ¿Vale? Este todavía declara igual nada Todavía no nos pone nada Pero voy a intentar ver Lo de conectar Voy a irme para allá Voy a volver a ir otra vez A lo de ayer ¿Vale? Pero si veo el autobús Eh... Quiero matar el autobús Pero hoy hay que hacer muchas cosas ¿Vale? Hoy hay que hacer muchas cosas Pilla la flecha Ahí está Si veis el autobús Que es un autobús gigante con patas Vamos a por él Uy, aquello que es tú A ver ¿Sale en el mapa? No Podría ser el autobús ese con patas ¿Podría ser eso? No Eso es otra cosa, tío Mira, voy a ir allí primero Que no sé qué es El otro día pillamos Una bola de discoteca ¿Os acordáis? Ah, ¿sabéis lo que habría que hacer, tío? El garaje Sí, sí Los enemigos también tienen poderes especiales Hay que hacer el garaje, tío Para poder hacer la moto y tal Lo que yo no sé Si yo le doy a esto También sigue corriendo Perfecto Garaje, tío Ah, sí Para el garaje hay que ir a zonas más avanzadas Para conseguir esas partes Vale Hay que ir como sea A conseguir más partes Voy a ver qué es eso, tío Es que cada vez que ves una luz ahí Dices, aquí va a haber algo Espera, esto es una... Espera Es que estas zonas Suelen tener, eh Estos suelen tener materiales Que me hacen falta materiales a tutiplen Aquí, aquí Bien Chasquido Uy, barril explosivo A ver Hola Ahí lo lleváis Me cago en Habéis esquivado los dos cerdos Al final, macho Las armas de fuego que llevamos Casi es mejor pegar con la ballesta, eh Hay que empezar a hacer munición mejor Y hay que empezar a hacer armas mejores Pero de momento, bueno Con lo que tenemos Vamos tirando Pero la ballesta muy buena, eh Y eso que es la ballesta básica, eh A mí te va a mejorar la ballesta también Pero la ballesta... No, 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 no Ah, bueno, sí, mira Ya que veo este de arriba ¿Veis? Tenemos poderes como estos Me lo ha dado Pero no... Es un poco raro eso ¿No ha explotado? No habría visto explosión, eh ¿Veis? Este, por ejemplo Ese veis que lleva una luz en la cabeza Si le matamos Le puedo quitar la luz Vale, y esta luz Que él la usa contra mí Yo no la puedo usar contra otros Él la hago así ¿Ves? Da así como que les abraza Esto a mí me abraza Si él me pilla a mí Me abraza y me quema a mí Pero si yo le mato Se lo puedo quitar Y lo puedo usar contra ellos Aquí hay más gente por ahí arriba, eh Aquí, mira ¿Ves? Mata súper rápido, además Mata súper rápido Chasquido de dedos Que es como una especie de rebelio Vale, veo cofre arriba Y aquí abajo en el campamento Cosas Que todos estos son materiales Que mola que los pilla así como un Jedi, eh Vale, esto es una papelera que hay que abrir Vale, broken bottle Vale Que nos vaya dando cositas Vale, pilla, pilla Pilla materiales Perfecto Vamos a la parte de arriba Uy, a ver si ahora sigue la luz cuando vayamos, eh Venga, esto aquí Mientras que siga la gente Tuku, tuku Me lo cargo así Que más barato Para arriba Mira, mira, el autobús El autobús El autobús Uy, espera Ya que tengo esto, tío No se voy a poder salir con esto Porque con esto Salto, pero muy poco El autobús El autobús A por él Es que Sabéis lo que pasa Que yo creo que este autobús no lo voy a poder matar Porque Esto no lo hace nada Creo que no lo voy a poder matar Y os digo por qué Porque no tiene vida ¿Ves? O sea, yo le hago daño Yo cuando le disparo le hago daño Uy, están siendo zombies de ahí, eh Pero no tiene vida Ostras, salen zombies, eh Ostras, salen un montón Joder Pero claro, yo no le veo vida al autobús Y todos los zombies Todos los bichos salen tener vida Yo no sé si le disparo así en la panza o algo O sea, en las piernas le hago daño Hay inmune, ¿ves? Cuando le pego ahí arriba, inmune Copeta es que hace daño Pero tampoco te creas, eh O sea, en las patas le hago daño Pero es que no tiene vida máxima Entonces yo creo O sea, no tiene vida Ahí tenés el modo blanco de Discord No tiene vida, entonces Y corre un montón, además Entonces, bueno Le podemos seguir intentando pegar Pero, uy, ¿eso es que sale ya a 400 metros? Pues no sé qué es Pero a ver qué ir, eh Pero claro, es que Si le sigo disparando Yo creo que van a seguir saliendo, eh ¿Veis? Es que todos Incluso los jefes grandes Cuando les disparas O cuando les ves Todos suelen tener vida, tío O sea, yo le estoy dando Pero... Yo le estoy dando Pero... No le veo vida máxima ni nada O sea, ni máxima ni mínima ni nada Además, ¿saben estos bichos? Que son súper rápidos Igual me pongo la pistola, tío A ver si pega un poco más No pega mal, pero Se está dando la vuelta Ahora ahí ¿Ves? Es que así Nos podemos tirar media vida, sí Nos podemos tirar así media vida Pegando tiros Entonces, claro No veo aquí... Ahí se ha quedado un poco truqui No sé si ahí a lo mejor Se podrá subir O se podrá hacer algo No, no tiene pinta, eh Uy, que está viendo aquí Dos millones de personas, eh Voy a pegarles un poco a ellos Porque... Cuidado que como me pise la cabeza ¿Ves? Damos un montón, pero... Aquí nos podemos gastar Todas las cartuchos Que... Que yo... Es que no tiene vida Pero ¿cómo me subo? A lo mejor por detrás A lo mejor me puedo subir por detrás A lo mejor es eso, eh A lo mejor al dispararle Baja Y te puedes subir Es que es la única que veo Porque... O sea, matarle, matarle Seguro que no Pero bueno A lo mejor podemos intentar subirnos Por el lateral No he visto que pudiera A ver si por detrás Nos podemos subir Pero... Mira que autobús, eh Mira que autobús, tú Ahora Baja, baja Ahora hay un cofre, tú ¡Ah, míralo! ¡Míralo, míralo! Esto era Pilla, pilla Y ahora, créate Pero píralo ¡Uah, que di cosas! ¿Algo más? ¡Ah! Pues esto es el autobús, tío Esto es Esto es Que tiene un cofre con cosas ¡Hombre! Pues resuelto ¡Oh, mierda! Resuelto el tema del autobús Vale, vale No es para matarlo Le disparas Baja Y le pillas el cofre que tiene dentro ¡Hombre! Bueno, además, eh Bien, bien, bien ¡Uh, uh, uh! Guapísimo, eh Guapísimo, tío Toma, toma Toma, cerdo ¡Ostras! ¡Cómo mola! Por atrás parecía que sí Calle Calle, dan a... Ese mensaje Te has equivocado de chat, creo, eh Te has equivocado de chat Creo que será para el chat picantón Vale Mira, tío Aquí guerra, eh Aquí guerra, tú Mira, mira, mira Atacante, tú Lobster clocks Sí, pero es que esos son tres pibes Buah, me van a matar, yo creo, eh Tenemos... A ver No quiero perder Los objetos que llevo encima Podemos ir a mirar Estamos al lado de la base, ¿no? Ah, mira Hive territory Ya te ponen el hive territory Ya directamente Territorio del clan Vamos a ir a mirar, eh Tras, tras Es que esa conversación de... Por atrás yo creo que sí Vale Este tipo de cosas Hombre, yo no sé si al morir Todo este tipo de cosas las pierdes O solo pierdes algunas O yo qué sé Bueno, vamos a hacer una cosa Lo primero vamos a romper Que no quiero perder... Es que ahí va a haber guerra, eh Venga Desenganchamos todo esto Vamos, reciclamos Vamos a reciclar de rápido, eh Ojalá todos los juegos Tuvieran reciclado así tan rápido Para aquí solo armas Que tenemos un montonazo de cosas A ver, no me quiero meter En muchos jaleos Porque ahora mismo O sea, ahora mismo soy un noob ¿Vale? O sea, ahora mismo soy un noob Si me meto en cualquier lado La liamos que no veas Ah, vamos a hacer una cosa antes de esto Tengo carne Tenemos carne cruda Hay que hacer carne... Ah, ya la pusimos Tengo sal Mi dryer Mira, sal Ahora Mira, ya estamos haciendo Ya estamos haciendo carne Esto es para hacer carne seca ¿Vale? De esta manera Eh... Se va a conservar mucho más La carne se pudre ¿Vale? No, el PvP De momento No estoy viendo que sea obligatorio Solo está en unas zonas O sea Este juego Muy probablemente Lo vas a poder jugar Sin pegarte nunca Con ningún jugador Pero está guay Que te da aquí La posibilidad de... Todo esto lo voy a dejar Que son como bebidas especiales Y no sé qué Esto también El de la sanidad incluso Demasiada comida Yo creo que voy a llevar Los filetes nada más Voy a dejar este agua también Que no lo quiero perder Y todo esto Entonces lo vamos a dejar segurísimo Y todos estos materiales Molaría dejarlos también Creo que tenía un cofre con materiales Este era el de las armas Porque como no sé si al morir Nos va a pasar Como con... Al morir en otro lado Espera Espera, pero abre Y esto... Ah, no, que ya estaba lleno Joder, pues no me había aparecido Vale No, no Todo Todo, todo ¿Por qué no pasas todo? Nada, dejar todo, hombre Aquí Vale Las esas, las heringas bien Bueno, la munición sí me matan O la linterna tal Los cócteles de Molotov Sí, que esto no lo voy a usar Este tipo de cosas, tío O sea, yo... Pero esto no perderlo Vale Ah, sí Esto no lo puedes perder Porque esto está enlazado A tu... Está enlazado a tu cuenta Perfecto Y este... Si lo dejo Vale Que este no se puede dejar tampoco Este... Yo creo que el BioGel Tampoco lo puedes perder Vale Hay cosas que yo creo que directamente No las puedes perder Vale, pues nos vamos a ir así Nos vamos a ir a la zona PvP A ver qué pasa Vale Ahí sale como guerra... Yo no sé si... A ver qué pasa El otro día lo vimos Es que estuvimos... Estuvimos ayer Pasamos Y vimos que A ver Con esto O sea, según vamos Si nos pilla alguien nos revienta Vale Nos revienta Pero así del tirón Entonces Espera, esto lo voy a cambiar Aquí Porque vamos con una escopeta roñosa Que no hace daño Una armadura mala Pero vimos que hay una zona Que claro Como estamos en la beta Pues no sé si eso estará disponible o no Pero hay una zona Vale Me acabo de romper la pierna Me cago en mi vida No te tires de estas alturas, tío Vale Me acabo de perder un montón de vida Eso no es problema Vale Te haces daño durante un tiempo Cuidado, eh Que a veces oye jabalís Oye no sé qué Ahora mismo es toda zona PvP, ¿vale? Donde estoy ahora mismo es zona PvP Me voy a pegar Lo ves, eh Es una zona así, ¿veis? Que tiene así como un escudo y tal Y si te metes Pues ya te pueden reventar Entonces voy a ver Si hay alguien No hay nadie Lo pone a la derecha ¿Veis que salen dos Dos armas cruzadas? Yo si viene alguien Me piro Pero a la mínima No me puedo pegar con nadie Me matan pero Me matan de una Entonces vimos que hay una zona Que hay como una especie de De pozos petrolíferos De pozos petrolíferos Que si los capturas ¿Vale? Te producen Te producen recursos Pero claro No sabemos si eso está todavía disponible Si no Es cierto que están saliendo ya cosas distintas A las que salía ayer, eh ¿Vale? Esta zona Que en teoría es la zona principal, tío ¿Ves? Te pone Le das aquí y te dice detalles Y te pone Está sin ocupar Y este Está atacando ¿Vale? Pero tú aquí no ves como ¿Vale? No ocupada Ves que hay zonas no ocupadas Y además te pone En esta zona te pone Esta zona solo puede ser controlada Por los miembros de la warband ¿Vale? Del equipo Que ocupe The Frontier ¿Vale? La frontera Y The Frontier Pues es este ¿Vale? Ripple V Frontier Esta es la zona en teoría Que hay que ocupar ¿Vale? Y ya te pone aquí Está desocupado ¿Vale? Pero el atacante Lobster Clocks Entonces, yo no sé Hay una manera Te pone aquí Declaré war Pero yo no puedo declarar la guerra No me da la opción De declarar la guerra ¿Sabes? O sea, yo lo de aquí Pincho en todo Y aquí no me da la opción De nada O sea, lo puedo trackear De hecho O seguir trackeando Pero no No me da ninguna opción Lo que sí habíamos visto era En el modo construcción Que te ponía lo de Connect pipe ¿Vale? Permiso insuficiente Uy Pero aquí ya te va diciendo algo ¿Eh? A ver ¿Ves? Permiso insuficiente Y eso es porque yo creo Que esto hay que capturarlo primero Pero para eso hay que declarar la guerra Creo yo Pero Esto todavía Me parece que nada No hay Vamos a ver A ver ¿Dónde estás? No había una aquí No había una ahí arriba Aquí No había un Aparte de este ¿Por qué no me sale ahora? No, pues tenemos este En la zona de ataque Había una aquí Para una petrolera Por ahí arriba, tío Vamos a ver Vamos a ver si sigue todavía Si no, pues nada Seguiremos Hay que seguir Para hacer un Yo creo que lo siguiente Que tenemos que hacer Es ir a un garaje Creo que tendremos que ir A zonas más avanzadas Para conseguir piezas más avanzadas Porque nos pide una especie De piezas Que te pone que ¿Ves? Mira Tenemos aquí una petrolera Pero estamos en la misma Nos dice que para capturar esto Hay que capturar primero El frontier Que es la otra zona Pero No se ve como No se ve como ¿Ves? Aquí te sale No ocupada Pero tú vienes aquí Y no te deja tampoco Hacer nada Vale Esto es en teoría Lo que te produce Pero para esto Hay que ocupar esta zona ¿Vale? Que igual Si nosotros nos ponemos aquí Modo construcción Y le damos A ver Mira Ajusta el mantenimiento A ver Al F Ah nada Te sale eso y ya está Nada Aquí no te sale la opción De poner tubería ni nada ¿Ves? Permiso insuficiente Entonces bueno Pues no se exactamente Como va esto No se exactamente como va Pero bueno Siempre que veamos algo Por lo menos ya hemos visto algo O sea Hemos visto un cambio Aquí En esta No se por qué ¿Vale? Si que pone atacante ¿Vale? No disponible No disponible Es que es raro Pero ya sale un atacante Que ayer no salía un atacante Nos vamos a ir a esta zona Yo creo Más avanzada ¿Vale? Para intentar conseguir materiales Más avanzados Nos vamos a ir a Deathville Primero Ah vale No nos podemos teletransportar ahí Pero me puedo teletransportar A mi base Por lo menos Ah Está en cooldown Siete minutos Me cago en mi vida Vale Pues mira Vamos a hacer Vamos a ir a desbloquear La otra Que íbamos a ir a haber ido ayer Vamos a ir a desbloquear La otra torre de teletransportación ¿Vale? De momento voy con escopeta Que voy a hacer una PDP Mira, digo que esto Como venga cualquiera Me revienta En cero coma ¿Ha echado de voz de proximidad? Sí Sí, sí Con el F5 Hola, 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 hola Sí Ha echado de voz de proximidad Sí Efectivamente Así que Pero bueno Yo esta zona me imagino Que está siempre medio vacía Porque No se puede hacer nada todavía O algo pasa O sea, no lo sé Pero estas zonas Hemos venido un par de días Y no hemos encontrado a nadie nunca Que si aquí hubiera guerras o algo Ya te digo yo Que esto estaba Con gente seguro Porque además hay un montón de casas No es que el servidor haya poca gente Que es que el servidor tiene un montonazo de casas Así que Gente hay en este servidor Pero bueno Nosotros nos vamos Vamos a activar Vamos a activar Voy pillando también algo de De carne Si nos pilla así de camino Pillamos algo de carne Y la tela que nos viene Guay también Si nos pilla así de camino No voy a ir a cacer específicamente Pero hombre Si pilla aquí algún ciervito Algún conejo o algo Lo pillamos Y si sale alguna casa También igual Si sale alguna casa No También Vamos Venga El reno ¿Has pillado? No No le hemos dejado Talarlo entero Venga dale A ver si A correr Y mola Porque tiene Zonas de Tiene torres de teletransportación Y con esas zonas Te puedes teletransportar A otras torres de teletransportación O a la base Y eso está guay Si, si La ballesta está potente Y es la ballesta básica Es cierto que ya tenemos flechas de Tenemos flechas de cobre Que son mejores que las básicas Pero vamos Que tampoco es una cosa boca Mira ya salimos de la zona Aquí Habrá algo aquí Hombre esta zona Igual hay cositas Hombre si metes headshot Hay que pasar por encima Para recuperar las flechas Que son de cobre Van a una pasta Milagritos Milagritos Es que además de estos Deviantes Pidas unas cuantas cosas A tu casa Tenemos linterna Ahí va Joder La linterna a veces tío No sé que pasa Pero yo veo peor Yo con la linterna veo peor A lo mejor en sitios Donde no veas Absolutamente nada Mira nos han dado sal Ahí Y aquí que falta Por pillar esto Viste el tape A ver Esto aquí Nowhere Vale Vale Enfixer researcher ¿Algo más por aquí? Sí Esto por aquí Ah mira y aquí también Materiales Mola porque los pilla Es que los pilla con Jedi Y hay algo afuera Y hay algo afuera yo creo Aquí también En estas zonas básicas Es que yo creo que ya O sea Siempre que pase Vamos a recoger Pero en estas zonas básicas Yo creo que aquí Intentar ir yendo ya A zonas más avanzadas Porque el garaje Nos pide Piezas más avanzadas Y es que Ah mira Cofre Aquí también Quería ver allí Piezas Pero veis Todas estas piezas Son ya de las básicas Todas esas piezas Que recoge Son como para reciclar ¿Veis? Es que esto Me lo ha marcado De la pared yo creo Ah leche Es una escalera Coño Mira que rico Creo que es la primera escalera Que subimos en este juego Mira que viene Que me está esperando Este señor aquí Que rico el señor Eh Lo de la ballesta Como lo vemos No te caigas Me cago en Ahora tengo que bajar Por el cadáver Venga esto por aquí Cajita Antibiótico Bien Antibiótico bien Porque creo que esos Esos antibióticos No se pueden crear Con esos antibióticos Que se pueden crear Otros antibióticos Y luego curaciones Pero esos antibióticos Creo que solo se pueden recoger Lo malo de esto tío Lo de seleccionar Para recoger a veces cosas Este yo creo además Que el cadáver Me está dejando No me marca ni para recogerlo Pues saca No me está aquí media hora Para recoger esa mierda Que yo creo activar La torre de teletransportación Opa Para el cura a tope Si si hay de todo Fusiles hay de todo Armas hay de todo Si si Armas hay de todo Yo de momento tengo una suma Chingun Pero hay acá Si hay de todo Si Es que llevamos muy poco jugando Torre de teletransportación Activada Activada Perfecto Vale pues de aquí En teoría nos debería Dejar irnos ya aquí Vale Y de esta zona Tenemos que ir a hacer Esta misión Que podamos ir Nos dice Nos recomienda nivel 14 Somos nivel 11 Pero bueno Yo creo Que aunque seamos Tres niveles menos Podemos acceder ahí Tenemos misión ahí Vamos a ir para allá Y ya de paso Vamos a ir recolectando Todo lo que veamos A ver si nos dan piezas Para hacer el garaje Que es el siguiente objetivo Es que si nos dan garaje Y podemos ir en moto Ya será otra cosa Y encima de aquí Podemos ver el correo Esto creo que hay que construir Un buzón en nuestra base Para ver el correo Aquí te dan recompensas Tío ¿Veis? Mira Por conectarte cada día Recompensas Vale Catapun Y esto La recompensa por Mira Te permite llevar más Cantidad de cosas Oh Pero esto te lo tomas ¿O cómo? Te permite llevar más Más peso tú Mucho tipo de cosas Mola A ver Pero eso te lo tomas ¿Y es por tiempo o qué? Mira Esto puede saltar más alto Claro Pero sea un tiempo ¿No? Y esto Puede llevar más peso Mira Me voy a tomar esto Que no me importa perderlo Para ver si me sale un tiempo O algo ¿Vale? Vale Tienes spring legs Pero no veo Ningún Vale Tengo ahí como un 1 Ahora Donde la barra ¿Veis? Ahí abajo la barra En la cabeza Tengo como un 1 ¿Veis? Aquí Mira Spring legs Ostras 119 minutos Dos horas ¿Eh? Dos horas Ostras Pues mola Saltan más durante dos horas Mola Hay pociones Sí, sí Ya lo probé Pero mira No en 15 minutos Sí, sí Tenía pinta que tenía fin Pero claro Como no nos ponía nada Pero no, no Dos horas Tío Dos horas Está guay ¿Eh? Y esas pociones Las puedes crear En el banco de trabajo Que tenemos de química Y tal Lo puedes crear ¿Ves? Y sale aquello Tío De la De la batalla Del pvps Tío Pero no sé Cómo participar yo ahí Ni cómo En fin Lo iré moviendo Nosotros a lo nuestro Que es Ir a esta zona Uy, hay que ir por ahí Por la carretera Pero bueno Ya que estamos aquí A ver si aquí hay algo No Este campamento Está más pocho Nada, nada A la carretera, tío Que si no luego Para pasar por los sitios Ahí por el puentecito No sé si aquí vemos Alguna torre también Bueno, es que aquí De momento no vemos nada No sé si va a entrar Este mapa Me va a desbloquear El mapa O hay que encontrar un mapa O qué Porque aquí todavía No vemos nada Este mapa nuevo Más avanzado Va como por zonas Además, eh Cada zona Para un nivel De personaje Y ya de objetos Y tal Está guay, eh O sea, el mapa Es súper grande Pero está como dividido En En secciones Y luego tu base Porque la puedes mover La mueves entera, eh O sea, tú la base Dices, mira Pilla la base Y me la pones aquí Y te la llevas Y te la mueve entera La base Como estaba construida Catapun Te la rehace Así que eso también está súper bien De momento Mira, nueva Nueva hora he descubierto Que día, mira Nos ha subido a nivel 12 ¿Ves? Mira, sí, sí, sí Ya en cuanto entras Te lo descubre Mira A las industrias Estas estaría bien En ir Que además Todo lo que necesitamos Ahí, mira Head Industries Head Industries Tú Pues al Head Industries Nos metemos Pero del tirón Mola además Porque el juego Tiene autocorrer, eh Tú le das ahí Autocorrer Y mira El user ha convertido Entre nuevos jugadores O es personal Como tú lo decidas Como tú lo decidas Tú puedes hacerte un clan Y tú luego ahí Ya puedes Pues como siempre Cuando tienes un clan Lo ideal de un clan Bueno, luego ya depende Si eres un clan de amigos Vale Si tú juegas con amigos Lo puedes compartir todo Y no pasa nada Porque si tú eres amigos, tío Pues todo el mundo va Si juegas así Con desconocidos Que montáis un clan y tal Lo mejor es tener Objetos comunes Y objetos personales Vale Para que Que tenga solo La gente Que no tenga acceso a todo Porque igual te entra uno Te roba todo Y se lo lleva, ¿no? Pues como ha pasado Como siempre pasa en los juegos Estos En los juegos multiplayer Estos casi seguro Que se pueden recoger Estos basureros también Sí Bueno, mira Basketball Mira, esto está pillando ya Objetos Mira, cristal de berilio Que necesito Que cristal de berilio Yo no sé Si se recoge O se fabrica Pero me hace falta ¿El edificio dónde está? Ah, el edificio está más Está justo a mi espalda El edificio Como ahí arriba Vale, pero bueno En este aparcamiento Igual encontramos cosas también En este aparcamiento Algún debiante Encontramos La que está por aquí Pues le metemos así un poquito Subimos un poquito el nivel Hay una torre Por aquí poca cosa No vamos a subir para arriba Pero bueno, aquí No me digas que no hay nada En esta torre, tío No haces subir aquí para nada Ladrones Y esto pues tampoco Perfecto Pues vamos a poder seguir subiendo Y subimos ahí a la parte de arriba ¿El vehículo se ha construido de cero? No lo sé También lo he construido Ese tipo de cosas José Salazar me imagino Que funcionará con permisos Dando permisos En plan Pues yo te doy permisos para esto Yo te doy permisos para lo otro Y tal Me imagino que será así Casi seguro Casi seguro Pero vamos Al final un clan, tío Yo que sé Hay que tener cuidado siempre Con quien montas un clan Pero bueno Pues la confianza Si no tienes confianza con alguien La confianza se va ganando Luego con el tiempo Al final, ¿no? Pero bueno, yo que sé Yo si monto un clan Con alguno de vosotros Que ya os conozco hace mucho tiempo Ahí abierto para todo el mundo Y que cada uno coja lo que... Mira Mira, mira, bichito, eh Bichito volador Venga Ven aquí Dame mis flechas Lo primero Y ahora ya Lo que haya ¿Ves? A veces lo del loot, tío A veces tienes que colocar justo Pistón Pistón no me habían dado Ninguno todavía, yo creo Aquí muertos, eh Este cadáver Ah, no Estaba ahí Estaba nada más querido Vale A ver si podemos entrar ahí Aunque casi A lo mejor no se entra por otro lado, eh ¡Hostia! 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 ¡Un perro lobo! Mira, mira Estamos encontrando ya nuevos enemigos, eh Corrupted wolf Este además le podemos... ¿Qué nos dará esto? Costillas Ah, pues mira Carne cruda Aquí mola Porque los bichos aquí Te lo puedes comer Perfectamente ¿Cómo entramos? Nada, nada Entrar es todavía más por allá adentro Por aquí ¿Estos son explosivos? No No, no Esto hay que ir mirando ya todo Fíjate que hay cosas aquí Materiales a tope Vale A ver si con esto ya nos dan los materiales de poder hacer el garaje Que yo creo que solo nos faltan las partes esas Con una especie de tornillos Al reciclar objetos ¿Ves? Este tampoco Nada Dame mi flecha Mola Porque las flechas Si aciertas Si le das con la flecha A un deviante Eh... La recuperas Si fallan, no, eh Si fallan, la pierdes Pero si le das Pasas por encima del cadáver A ver, no hay que recogerla Simplemente pasas por encima Y ya te la recogen Solo Eso está muy guay ¿Ves? Pasa por aquí Pum, pum Más dos flechas Eso está muy guay Suena por ahí terrible Lo del recoger, tío Lo único un poquito más rápido Mira, estos llevan casco Pero el casco no les protege Hay otros que llevan casco Le metes un headshot Y... Bueno, si spameas así la F Te lo recoge más o menos Voy para allá, tío Que oigo ahí unos gritos Sí, las armas pueden subir a tier 2 Bueno, no sé si las pueden mejorar O tienes que construir nuevas Pero sí, hay armas Hasta tier 5, he visto Yo no tengo armas nivel 1 Tier 1 Uff Uff, qué bicho Ostras Hostia, jefe No me distraigas, tú Hostia, jefe ahí, eh O algo Jefecillo ahí, eh Se está pegando los pepinazos Aquí truco la pared Bueno Otro como el... Como el grande, tú Tiene menos vida, eh Que el del otro día, eh Pero aún así, eh La madre que me parió Explosión que me he comido Tres explosiones que me he comido ahí Que tira, tío No sé por dónde traviesa, eh Pero... No sé por dónde traviesa La ballesta está un poco la mierda, también De durabilidad, eh Este poso tendría menos vida que el del otro día ¿Os acordáis desde el otro día, no? Este es el... Este es el grande Aquí le llaman el grande, tío Mola, eh Uy Tú la vida Enchúfate Enchúfate una pillorita Ahora Joder O me ha pegado un pepinazo que no he visto Que me queda un charco de ácido o algo Pero estaba en la mierda Pega bien Es que la ballesta pega un montón, tío Sí, sí Por supuesto Estoy en la cabeza Que le estoy pegando de cuatrocientos y pico Cuando lo doy bien Uy Es que caen como trozos ahí ¡Pueba! Este es más sencillito que lo traigo el otro día ¡Uy! Es que tira ahí algo, tío Caen algo como, yo que sé Todos están ardiendo O me caen balas a través de los cristales O algo que me están dando ahí Al hoyo ¡Ah, leche! Que me está pegando este cerdo ¡Joder! Digo, me está pegando algo, tío Y es el cerdo este ¡Ven aquí, hombre! ¡Hijo de Satanás! Como estabas aprovechando el ruido Y la confusión, eh ¡Eh, rata! Aquí ataca Tokiki Hostia, la flecha no sé si me la va a devolver Porque cada vez ha desaparecido No, me parece que las flechas ¡Uf! Libro, no sé qué Vale Me parece que las flechas nos hemos quedado sin ellas A ver, no pasa nada Cobre, pillamos Bien No son ahí A ver si por aquí No, esto me parece Sí, la caja La flecha es la mierda Tenemos 20 flechas, eh Además aquí mola Porque en cada zona, veis Tenemos Mira Torso Fortification ¿Qué cojones es eso? Torso Fortification Mira, Warso Defense Buah Es que encima esto sin traducirlo Me da tiempo a leerlo, tío Lo quitan súper rápido Vale Hay que entrar en tres horas misteriosos En esta zona todavía Y esto quiero verlo, tío A ver si está aquí O a lo mejor me lo mandan allí al... No Eso estará en algún momento que trabajo Mira el otro Mira el tontico Me cago Tu vida Vale, aquí abajo nada más Creo Ahora venís, eh Ratas Venga, hombre Dame mis flechas Voy, 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 voy Dame, dame eso Ahí va Abajo de escalones de golpe Ven aquí Dame tu... Pilla Pilla estas dos bolidas Esto no me deja pillarlo, tío Ese... Esta luz Me ha caído aquí en mitad Igual no Ah, igual este no deja Qué raro, eh Si me ha quemado esto Me dejan pillar la lámpara Este no me ha dejado ¿Qué hay por ahí fuera? Que suena también Un normalito Hola ¿Qué tal? Mira, materiales Bueno, pegamento Y esto es normal Vale, esto pilla Esto Mira Necesito un fusible Necesitamos un fusible, tú Para activar eso Uy, mola, eh Esta zona tiene pinta de... Pues hay que buscar un fusible Pistón Volta y mequetel Nada Hay que buscar un fusible, chicos Si veis que pillo un fusible Y no me doy cuenta Me avisáis, eh Ah, mira Activa Activa la... El fusible Para acceder aquí Joder, pues He matado al jefe Y no me ha dado fusible, eh He matado al jefe Y no me ha dado fusible Pues habrá que buscar un fusible Vale, que estoy un poquito sediento O veo un poquito Y hambriento también Ahí va, la comida la hemos dejado Creo Sí, tengo solo comida cruda Buf Buf Una alternativa Bueno, una alternativa bastante mala O comernos la carne cruda Que es terrible Porque nos baja la sanidad Pues un montón Hostia, el fusible ¿Dónde estará, tú? Sí, la comida se pudre Sí, sí La comida se pudre, tío Algo malado, eh Algo malado, yo creo Buah Es que encima ahora Sin comida Es que la comida esta Si te la comes Te da menos 50 de sanidad Bueno, si no queda otra No la comeremos Es que si no Nos vamos a Sí, sí Es que no hay otra Es que ir con hambre Es casi peor Que nos baje un poco La vida máxima No es muy problemático Ostras, tío ¿Dónde estará el fusible ese? A saber Tío, si hemos matado al jefe Y no manda al fusible Es un poco raro, ¿no? Pues a saber Bueno, vamos a buscar un poco Por las fábricas Y en total Venimos a buscar materiales Tampoco Si no la recorremos entera O no encontramos el fusible Tampoco es tan grave Hombre, yo iría Al edificio principal ese Al que está marcado ahí Como edificio principal A ver qué tal Joder, tío Hedshot y no muere Hay que mejorar la ballesta O Hay que hacer una ballesta mejor Pero claro, igual Estamos en las mismas Hay que Ustia, 600 Hay que seguir En esta zona Para ir pillando ya Objetos más avanzados Para hacer armas más avanzadas La moto, etcétera Vale, todo eso Vale, el edificio Bueno, en teoría Me marca como principal Esta zona adentro Vale, vamos a ir Vamos a ir revisando Todos los edificios de aquí Aquí vamos a ir revisando Todos los edificios Hay que pasar por encima ¿Ves? Plum Y recoge la flecha Menos gritos Milagritos Joder, golpe en la cabeza Y no muere Se queda a nada El tío rata Esta puerta nada La mayor puerta No la puedes abrir Relojito No sé qué Oh Este cofre Tiene buena pinta Oh, hijo de satanás Antes hablo Este cofre Tiene buena pinta Eh ¿Por qué no le está dando? Ahora sí Uy, qué rata ¿Recupero las flechas? Sí Bueno, recupero tres Que alguna he fallado Aunque parecía que le estaba dando Pero Pilla, pilla Plastic card Photo frame Ácido Vale, perfecto Perfecto, perfecto ¿Algo por aquí? Aquí no está nada Aquí, gente Eh Esa ya me está dando Con la luz, tío Espérate Me metí un Enchúfate Enchúfate Se ve poco, tío Pero yo con las linternas Que veo menos Aparte que los objetos En la oscuridad Se ven mejor Brillan más Mira, vende y machín Vale Perfecto Como zumo de maíz O algo así Bien, papeleras Aquí hay que buscar De todos lados Toda la chatarra vale Es que todo Y todos los objetos rotos Y todo Porque todo se recicla Todo viene bien, eh Hay que pillarlo todo, tío Ah, mira Tenemos aquí lamparita Claro La lámpara de la araña ¿Alguien puede matar por aquí? Toma Mira, mira El de los maletines Este mola un montón, tío Este de los maletines Te lanza cosas Pero le puedes quitar el maletín Y lanzarlas tú Mira Bueno, espérate Que es que ahora Aquí está Maletín, maletín, maletín Maletín Tengo este muy cerca, yo creo Ahora Mira Se lanza cosas con los maletines Pero que salen como billetes O algo así ¿Ves? Salen dólares, tío De... Explota y salen dólares Lo que pasa es que no corren nada Si pillas un arma de esos Te vale para pegarte en la zona Porque luego no corren nada Material Ah, el cubo entero Será que era una papelera O algo así ¿Ahí estás? Oye Eh... ¿Por qué veo luz? Pero no veo de dónde sale esa luz ¿Está afuera? ¿Está afuera, no? Y estaba haciendo un poco ahí de... Digo, alguien está ahí con una lámpara Y no la veo Mira, pistón A ver si esto nos da las piezas, eh Que yo estoy pillando aquí piezas así A cholón Pero... No sé si nos va a dar lo que necesitamos Esperemos que sí Vale Un montón de cosas Algodón Que también nos vale para la... Ropa Un poco mejor Vamos a pillar un... Pillar del maletín ¿Ves? Es que esto de pillarlo, tío O te pones en el punto justo A veces no te deja recogerlo Bien Bueno, no digas tercer y último hijo Nunca se sabe Que luego te vienen como Julio Iglesias Eh... Te plantan tres hijos nuevos por ahí que tú no sabías Y has tenido la juventud un poco loca Y... Eh... No diría yo el último Yo no diría nunca el último Di el penúltimo Mira, control room key Manda una llave Oye, Maber, enhorabuena, eh Enhorabuena No, no Si yo déjate Si a mí, no, no Si a mí yo no te... Yo no te voy a decir... Ahí va Yo no te voy a decir Tengo un hijo tuyo Pero... A lo mejor otra persona Por ahí del pasado Te vuelve El pasado vuelve siempre, eh Gracias, muchas gracias, Maber Oye, y felicidades Enhorabuena, eh Enhorabuena por tu tercer hijo Bien, bien, bien Y paciencia, eh Enhorabuena y paciencia ¿Veis? Hay cosas que todavía salen en chino No está... Es decir, no está traducido el español Sí, hay algunas que están... Es un montón de cosas, tío Materiales, bien Mira, mete el cabinet Pues mira, azúcar Aceite de maíz Un montón de cosas Os está pillando un montón de objetos nuevos, eh Aquí Mil frotter Pues enhorabuena, Maber Gracias por los bitazos Y enhorabuena por tu tercer hijo Enhorabuena Que vaya todo bien Y ya nos contarás, hombre Ya nos contarás Cuando haya nacido Ya nos... Ya nos contarás Pa, 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 pa Satchel Tregente, tregente Oye, las... La... La llave esta de la sala de control, tío No sé dónde va a ser Y esto me lo pone el inventario también Lo de las llaves y tal... Es decir, mira Vale Una llave de la sala de control De la Head Industries Vale, nos falta la otra, ¿no? La... El fusible Lo que nos falta Nos falta un fusible, tío Que eso sí que no lo hemos encontrado A lo mejor en la sala de control Encontramos el fusible Esto sí está todo recorrido ya, yo creo Vale, ese sí Ese que está afuera Vale A ver si encontramos la sala de control Joder, la luz del día, ¿no? Vale O ahí hay mucha gente también A ver si por aquí Que aquí es donde marca además en el mapa Como si fuera esto Como si estuviera el edificio principal Aunque aquí Solo veo... Así... Como naves industriales Más que otra cosa Hola Hola, aquí está Perdón, es que no le estaba haciendo caso, señor Discúlpeme ¿Oigo una moto? Mira Un señor en moto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! Gracias, eh Hay gente en moto Y yo aquí a pie Como un pringao Y yo había que irme un pringao ¿Qué te parece? Ah, mira Pues aquí tenemos lo de... Aquí tenemos lo de la misión, ¿eh? Pues ya que estamos... ¿Está muy lejos? Ah, no, no, no Está lejísimos eso Lo que pasa es que lo... Claro, nos ha jodido Mira estos mamones Con la moto Van atraído aquí Habita la gente Y ahora viene a por mí Que no soy yo El de la moto A mí déjame en paz Joder, pero la sala de control Debería estar como en un edificio, ¿no? No creo que vaya a estar aquí En una nave roñosa Ya venimos Porque todo lo que sea en edificios Siempre hay cositas Pero... Ven aquí, linternas Ven aquí, linternas Que me gusta En una zona como esta Hacerme con una linterna Si me la das No, pues esta no, ¿eh? Esta, sí ¿Ves? Es que hay veces, tío Hay veces Hay que hacerte una linterna Súper bien Porque... No, espera Hasta que no la use No puedo recoger ¡Hala! ¡Uy, uy, uy! Este explota, ¿eh? Bueno, mucho Digo, este me va a explotar aquí en la cara Joder, sí que aguantan estos Ya, la mierda de linternas A ver, ya que estoy con el bate Lo meto Pero... Si me puedes cambiar a ballesta, por favor ¿Ves, hombre? Cabecita loca Venga ahí A veces recarga automáticamente Porque tengo una... Como una perk Ahí que tengo Y automáticamente me recarga Me da una flecha gratis Me recarga Y encima esa flecha Hace el 50% más de daño ¿Ves? Esos 600 que hacemos de daño Es por eso Por una perk especial Que... Que tenemos Es por la mochila Que llevamos Que nos le podemos meter ahí Como habilidades especiales Hombre, aquí mola un garaje Seguro que hay objetos Pero... Ya digo La sala de control No va a estar aquí Y es que la historia Es que tampoco hemos visto Más edificios ahí Mira, teléfono Ya no responde Ni el teléfono Eh No te salten nada aquí, por favor Vale, que todo esto Habría que encontrar Tesoro misterioso Que con eso Acabamos las misiones De esta zona Estaría bastante guay Pero claro Eso tiene que ser Seguramente En la zona del fusible A lo mejor Tesoro misterioso Ya es tesoro gordo Cosa, cosa, cosa Pero nada Fusible, nada Fusible Ni se le ve Ni se le espera Y la sala de control Tampoco Allí hay gente ¿A dónde estamos exactamente? Es que la zona esta O sea Te lo marca como ahí Que es el otro lado A la derecha Es que yo tampoco veo ahí ¿Ves? Hay más naves industriales Tal Podemos ir a esa grande También Aunque Ya digo Donde lo marca Es aquí a la derecha Vamos a ir primero Aquí donde marca El edificio grande Aunque no sé Si va a haber algo ¿No? Y a ver qué tal Lástima que sea una beta Este juego Sí, pero bueno Bien Pero bueno En unos meses Lo tendremos aquí De momento Vamos a disfrutarlo ¿Ves? Otra flecha gratis Que me ha dado ahí Vamos No es que tenga una flecha gratis Es que te equipa directamente Una flecha gratis O sea Te la equipa directamente Una flecha tuya Y esa flecha Hace el 50% más de daño Lo bueno es que te la equipa directamente Porque ya veis que las flechas Tú disparas Pero Esto Ahí va la mierda el foco Cierga la lámpara tú Uy Uy, 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 uy Vale Ahora si como mola Se merece una ola Ja, 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 ja Cuatro añazos Aquí al pie del cañón Sí, señor Carpi Gracias por esos Cuatro añazos, eh Al pie del cañón Uy, uy, uy Viene un señor con un brazo Viene un señor con un brazo peligroso Gracias Carpi Por esos cuatro añazos, tío Cuatro añazos, sí, señor A ver, de aquí le doy No Más cerca Esto creo que va así Tío, pero no hace nada No, no, es que tiene el rango que tiene, claro No te flipes, no te flipes No te flipes No te flipes Al pecho Uy, uy, ¿cómo corre eso? Bueno, ahora le metemos bien, eh Ahí en la chepa Bien La chepa muere de maravilla Vale Es que la ballesta, tío La ballesta básica pega Que da gusto, eh Un poco más lenta, claro Que otras armas, pero Vale Bien, pero Vale, esa escalera no tiene pinta De poder subirse Bien, pero Hay que ir al edificio este de ahí A ver Ahí va Es que esto da en las Terdas de aquí de la cadera Si no le meto a Le meto a la barandilla De aquí le meto a la barandilla, tío Si te pegas tanto Ahí Casi además te puedo dar la cabeza Porque si no Si no te hago nada de daño La comida Va a haber que comer Aunque sea Comida cruda Es que le he dejado todo Para no perderlo antes Por si nos metíamos en zona Puede, bueno Que nos hemos metido Hay que comer comida cruda Es lo que hay Comida cruda No baja la sanidad Pero Al final ahí arriba No hemos dicho que no había nada Aquí igual Esto es como una especie Aquí de central eléctrica, tío Pero Aquí La sala de control No tiene pinta de estar tampoco Uy, ¿y cómo salta lo de la ¿Habéis visto que salto tú? Con lo de La poción esa que nos hemos tomado De super salto Flipas, eh Ostras, que no me había dado cuenta tú De los saltos Buah Tío ¿Cómo mola? Oye, esto de las pociones Joder, que de cosas Tiene muchísimas cosas Muchísimas cosas este juego, eh Entre el árbol de habilidades Eh Lo de la mochila Las pociones El PvP Joder, tío Tiene muchas cosas Este juego Tiene Muchísimas posibilidades, eh Muchísimas posibilidades este juego Muchísimas, muchísimas, tío Si siguen así con este desarrollo Creo que va a triunfar bastante este juego, eh Tiene muchas cosas Ojalá que no Que no se quede ahí como Yo que sé Como lo un down O algo así Que al final Pasaron un poco sin pena ni gloria Pero Eh Ya estamos A la amparita le doy Porque son muy pesados Y aparte Aparte Eh Ah, que me ha dado este, tío ¿Por qué la ha soltado? A ver, casino Bien, bien Se le mata súper bien a estos, eh Se le mata súper bien Ahora es que lo de recoger, tío Igual Lo de recoger pasa por aquí Hasta que el tío decide Espero que esto lo mejoren un poco, eh Lo de recoger los objetos Porque sí que es un poco Ortopédico, eh Lo de los objetos es un poco Ortopédic mode A ver, aquí, ven Aquí no Aquí, aquí sí Entonces la linterna Mola un montón Aparte que así no gasto Así no gastamos Le gasto la linterna El señor este Y a funcionar Un poco al interno nos queda ya, yo creo A ver, en esta zona El área 0-1 Ah, no sé si ponía algo Voy a mirar lo de la llave ¡Ula! Ya me ha visto Ya me ha visto Me cago en... No, no, me voy a alejar un poco Me cago un poco Porque si no esto Se ha tapado el mamón Toma ahí Tápate, tápate esta Joder Vale, área 0-1 No Hostia Me muero Hostia, un hilo O un hilo de vida Me ha quedado tú Uy, le está dando Le está enchufando Le está enchufando algo Le está dando Hostia, que viene en la mierda Esa Esa que me estaba pegando antes Este cerdo suelta ahí Unas mierdas Venga a tu casa Otro Otro idiota Le da ahí como Poder o algo Les potencia Es como otro Bicho que les potencia Que no haya nadie ahora Cuando vamos a matar al jefe ¿Y hay qué? ¿Cómo cojo eso? ¿Aquí? ¿Por aquí? Sí Pues aquí hay un muerto No sé No sé Se habrá muerto solo Se habrá hecho un eguince No me veas el señor, por favor Vale Tenemos cap Mira, standard parts Creo que eso es lo que necesito Para el garaje, eh Las standard parts Si no me la dan directamente Al menos que me den objetos Que me las... Nueve flechas Nueve flechas, chaval ¿Dónde está el jefe? El jefe se ha pirado, eh Sí, pues la caja está abierta Ostras Si esto es lo del primer jefe Cuando me ha estado aquí Si hemos vuelto otra vez Yo creo ¿O qué? ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido un déjà vu? ¿O un déjà vu? ¿O un déjà vu? Depende Si eres judío Pues un déjà vu Oye, oye, oye ¿Qué ha pasado aquí? Aquí no había un jefe Área 01, tío ¿Pero esta era la primera Que habíamos venido? Porque tiene la caja y todo Ah, pues sí Joder, pero si ha aparecido El jefe otra vez ¿A cómo ha respawneado? Uy, qué raro todo A ver, tengo la llave esta De la sala de control Pero es que no la he encontrado La sala de control Voy a entrar en algún edificio De ahí a la ver Voy a ver si está la del fusible Pero tiene pinta de que sí Pues ahora no me da Ninguna opción aquí Ah, y eso está abierto Uy, aquí ha entrado alguien A lo mejor Ah, esto puede ser Que haya entrado alguien Y la haya looteado Puede ser, tío Puede ser Igual se le acaba de cargar Alguien ahí en mi cara No me da cuenta Pero algo raro A ver Uy, 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 uy Espera, espera, espera Qué raro todo, ¿no? Ahí veo una caja ¿Esto qué? Mira, control grumpy Mira Esta es la puerta De la sala de control Genial Uy, por lo del fusible Alguien lo ha puesto Yo creo Pero La llave No la tenía Vale, bien Mira, berilio Y Fuente de lluvia De estrellas Y aquí otro fusible ¿Ves? Y aquí ahora falta el fusible Para que se abra, ¿verdad? Ah, no Otra control runky Buah O a lo mejor Es para entrar por otro lado A esta sala También puede ser Uy, mola, ¿eh? Mola, mola Pilla, pilla Nos falta todavía Alguien Encontrar Tesoros misteriosos Pero bueno Esas misiones Da igual Esas las puedes ir acabando En el tiempo No te acabarlas todas De tirón Y este edificio Sí Vale ¿Ves? Esto es para entrar por otro lado Para entrar por otro lado Porque aquí se puede acceder Normal, yo creo, ¿no? Sí ¿Ves por aquí? Bueno, no tengo muy claro Si por ahí se puede saltar A lo mejor con el super salto este ¿Qué tenemos ahora? A lo mejor sí Sí Igual no Igual ahí solo se puede subir Desde el otro lado, ¿eh? Puede ser Bueno, vamos a bajar aquí Por lo menos hemos pillado La recompensa esa final De esa sala ¿Ves? Pero ya ves Se puede entrar desde un lado Desde el otro Vale, pero no nos estamos poniendo Ya nada ahí Porque está todo pillado ¿Ves? De noche, tío O así oscuros Hay cosas que se ven mucho mejor, ¿eh? Hay una moto ahí Eso igual es de alguien, ¿no? Igual está ahí de atrezo O a lo mejor es de algún jugador Que ha... Que ha pasado Y es el que ha abierto Y la zona así Porque aquí hay gente muerta Aquí hay gente muerta Me gusta este juego Que además tú eliges Cuando haces PvP Vale, tiene zonas PvP Al menos de momento es así Lo que yo no sé Si luego habrá algo Rollo raideo O se da solo PvP Puro y duro Mira, ¿ves? Hay un señor aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este es el señor Que ha... Que ha abierto A abrir lo del fusible Pero la caja de arriba No la ha abierto La sala de arriba Perfecto Pues yo aquí con esto Más contento que todas las cosas Más contento que todas las cosas Porque me ha abierto Lo del fusible Que yo no lo encontraba Y así nos podemos ir ya Directamente a hacerlo De la misión Esta zona ya Lo de tesoros misteriosos No tiene por qué ser Aquí en la fábrica Hola ¿Quién quiere este barril? ¿Tú lo quieres? Ahí va, jefe ¿Hacemos equipo con este? Vamos a hacer equipo con este Ah, tío Hace equipo conmigo No Joint team A ver si me añade Si me añade el equipo Mato al jefe Si no, no Porque igual la recopesa No sé si me la va a dar a mí o no Buah, pero es que este jefe Ya no nos va a dar nada Porque el cofre está pillado Vale, esto respawneé De vez en cuando Vamos, nos piramos Nada, si no me añades el equipo Paso Es que me quedan ocho flechas Vamos un poco en la mierda Vamos a ir a hacer la misión Vamos a hacer la misión Ese ya lo hemos matado Otro es a lo nuestro No tenemos moto Somos pobres Pues nada A patita No tenemos moto Pues a patita Lo que no sé si habrá por aquí Alguna antena Para activar No, cerca no Estoy sediento Vale Tómate una Tómate una botellita de agua Hombre Vale Perfecto Lo que estamos más de comida Oh, maravilla Bicho raro Ahí sí Te vas a dormir A los brokers Hances No mezclar Resinabil con aliens Bueno Yo que sé No exactamente Pero bueno Si lo quieres ver así Perfecto Mejor por el puente Sí Estoy teniendo ahí Para atravesar Pero no parece buena idea Atravesar ¿Esto qué es? Ah, una roca Digo leche Hay algo ahí Vale Me tiene intrigado Lo de la guerra esa Me tiene intrigadísimo Y lo de los saltos Flipo Flipo lo de los saltos Macho Flipo lo de los saltos Uy, esto Ah, vale Es una base Bueno, hay bases Que es eso Un El El Tocho central Y ya está Esto por aquí Por aquí ¿Y por dónde? He visto No te rompas las piernas Que tú eres muy De romperte las piernas Sí, sí Más a esa carretera ¿De dónde salía Esta carretera? Ah, claro Pasa por allá abajo No te rompas las piernas Por favor Que eres muy de romperte Piernas Baja así despacito Y la carretera Bien Perfecto Así, sí Si podemos carreterita Carreterita Aunque no tengamos moto Joder, tengo ganas de tener moto Macho Porque Estos trayectos Sí, se cansa Tiene estamina Tiene estamina De las cuatro iconos Ves que justo en el centro Abajo Hay cuatro iconos ¿Vale? Pues el de la izquierda De los cuatro Es la estamina ¿Vale? Tienes El primero la estamina El segundo la sanidad ¿Vale? Que es como la salud No es los puntos de vida Los puntos de vida La barra blanca Eso es como la salud ¿Vale? El estado de salud Luego el agua Y la comida La sed y el hambre Vaya Vale, pues aquí venimos ¿Eh? Aquí venimos ¿No? ¿O qué? ¿O no? Ah, no Aquí no venimos 120 metros Joder, me ha salido Eso señalado ¿Por qué? ¿Por qué me sale señalado eso? No sé por qué, tío No, no No venimos ahí Venimos aquí Ah, mira Meyers Market Hombre, un mercado Mira tú que viene Mira tú que viene Vale Identifícate Y le decimos Bueno Aquí ya sabéis Nos estamos haciendo pasar Por un Mayfly normal Un Mayfly es como un humano Que va ayudando a la gente Por ahí, ¿vale? Va ahí el tío ahí Y hace ahí de De Buen samaritano ¿Ves? Vengo aquí a resolver problemas Vale Dice que vino uno como nosotros Pero que no impresionó a la gente Sí Vale, nos dice que Que vino otro como nosotros Otro Mayfly Pero que no ayudó mucho No impresionó a la gente Dice que si estamos de verdad Para ayudar Que tenemos un problema Con el polvo de estrellas Y que como sabe Que vamos a ayudar Y le digo que bueno Que no podemos prometer nada Pero intentaremos Ayudar Claro Pues que rápido ha llegado Vale Le decimos que Si vamos a poder ayudar Y dice Hombre, no lo sé Primero tenemos que Me tienes que contar A ver De que va el asunto Y ya cuando Me digas que problema hay Ya te digo Oye, si te ayudo Este es el mayor Este es el mayor ¿Vale? O la mayor Perdóneme ¿Eres la mayor? Maxi Rodríguez Soy la mayor Vale, me gusta Yo soy Mayfla No, probablemente No escuchaste de mí Pero No escuchaste de la ciudad Cuando me viajaba al norte ¿Tienes algo extraño que ocurre aquí? Extraño Es decir Es decir Hola Madre de Dios Vale Nos dice Que hace medio año Los animales que estaban embarazados Y las personas que estaban embarazadas se han convertido en árboles Pero que fumada es esta Dice que podemos verlo Por nosotros mismos, así que habrá que seguirla Madre mía, que la gente embarazada Y los animales embarazados Se han convertido en una especie de árboles Aquí de todas maneras se habrá que ir a la base A por comida o algo Estamos aquí comiendo carne cruda Y todo tiene un límite Mira, orgánico Pero tóxico, hemos pillado un logro Eso debe ser un logro de comer carne cruda Vale, y otro campamento como el otro También Aquí tendremos para comprar, vender Para Correo, etc Vale, a ver que nos dice Dice que hace dos meses vino otro Otro MyFly Como nosotros Que se llama Talon Le contrataron Pero el tío pilló la pasta Pilló el dinero La plata Y dijo Hasta luego, Mari Carmen Y si fue Vale Dice que no le gustaría Tener que confiar en otro como nosotros Pero que no tiene otra opción Así que Tienes mi palabra Tienes mi palabra Lo debo Me aseguraré No hay algo más que crees que me gustaría saber de este caso ¿Es ese gran monolito que Rosetta construyó? Esa cosa ha estado aquí por lo largo como yo. Ha sido abandonado por 20 años. Hasta que todo de repente, 6 meses hace, se llenó con un gran blanco de luz. 6 meses hace? Sí, justo en el momento en que empezamos a tener problemas de este árbol. Pensaba que tiene que haber una conexión entre las dos. Pero es demasiado peligroso alrededor del monolito. No uno puede llegar cerca de ahí. Voy a verlo, entonces. ¿Dónde debería ir? Sí. Una zona llamada Highbanks, del norte de aquí. Es por la briga y el centro del río. ¿Qué es? A veces, coche o carcas de animales se desvane ahí. Así que atrae a los animales. Y a las personas desesperadas, buscando comida. Puedes encontrar algo útil ahí. ¿Por qué me siento que tienes a alguien en mente? Hubo una mujer. La ciudad votó para sacarla. Colectivamente. Ella... Bueno... También fue infectada. Luego... Luego... Deep and Highbanks... Vé a ella. Ella... No se veía como Agnes. Ella se convirtió algo de otra cosa. Algo que no puedo describir. Creo que podría haber sido la primera a ser infectada. ¿La primera persona infectada? Parece útil. Cuando dices que era infectada... Entonces... ¿Era también... ¿Pregnada? Sí. Nunca dije que la vida fuera aquí era fácil. ¿Tienes otras preguntas? Bueno, nos dice que... Bueno, que han echado a una mujer que también estaba preñada. Que era la primera infectada. Y que la echaron del pueblo. Pero antes de eso nos ha dicho que hace seis meses... La Corporación Rosetta, que es como la Corporación Umbrella de Resident Evil... Construyó un monolito. Justo hace seis meses... Que... Ese monolito... Perdón. Ese monolito lleva construido 20 años. Pero que hace seis meses... No había hecho nada. Y hace seis meses empezó a salir una luz... Brillante del monolito. Y justo hace seis meses es cuando han empezado problemas. Así que... Seguramente el monolito tenga bastante que ver. Ya, ya, José Lazar. No te preocupes. Si ahora no vamos a ir al monolito directamente. No sabía ni si hubiera quedado en Naukart. Y él apareció dos meses hace... Llevando su cradol... Y mirando todo blanco. Impresionado. No teníamos muchas otras opciones. Así que le pregunté si él podía resolver nuestro problema. No le dijo mucho. Le tomó comida y baterías como depósito. Y le tomó una investigación. Vio a él venir y salir por unos días. En el final... Llegó sin decir una palabra. Todo lo que le dejó detrás eran... Notas de las notas y canas limpias. Vale. Que el talon este se pidió. Que dejó unas notas con unos símbolos raros. Vale. Ahora las pillamos. Que el... Ah, a lo mejor no se pidió con la pasta. A lo mejor no sabemos que ha pasado. Vino un MyFly y se fue con el dinero. Pero dice que llegó... Pilló unas baterías y comida y tal. Para... Para hacer cosas. Que estuvo unos días yendo y viniendo. Y que de repente desapareció. Y que dejó unas notas. Y que se fue con... Con las recompensas. Pero no... No resolvió el problema. Vale, dice que se piró. Que hay gente que le vio irse al norte. Que hay otro poblado que se llama Ray Wait o algo así. Y que dice que de tal forma no podemos interactuar con esa ciudad. Porque las comunicaciones se han cortado hace poco. Así que bueno. Tenemos un montón de cosas aquí pendientes. Así que vamos a... Antes de irnos de aquí. Porque ahora no vamos a ir al monolito. Ni mucho menos. Vamos a ver las notas. Que tendríamos que pillar de su despacho. Imagino que será esto. Las notas que dejó el tío. Aquí hay mucha gente. Aquí igual hay mucho comerciante. Mucha historia. ¿Ves? Mira. Bueno. Aquí nos dice... Cositas. Vale. Vale. Sigue luchando. Vale. Y aquí nos sale el cuervo. Así que... Eso porque hay que hablar con él. Vale. Vamos a hablar sobre el mercado primero. Es un poco preocupante. Que el mercado de Mayra tiene un buen líder. Sabes. La mayoría de nosotros consideraríamos eso una cosa buena. ¿V? Parece que todo el entorno se resta en las manos de una mujer. Y las personas aquí claramente miran a ella con más miedo que admiración. Relaciones humanas son cosas difíciles. ¿Qué diferencia? Al menos está bien organizado aquí. Y la gente no tiene que preocuparse de morir en la tierra. La diferencia depende de cuánto de la humanidad está en el corazón de Maxi. ¿No? No, ¿no? Parece que es un buen líder. Pero supongo que descubrimos qué tipo de líder es de pronto. Vale. Vea. No dice el cuervo. Dice... Dice... Qué pena. Dice qué malo es que haya un líder fuerte. Y le decimos... Hombre, eso es bueno, ¿no? Que haya un líder fuerte. Dice... No. Dice porque... Todo el peso recae sobre sus hombros. Dice... Y mucha gente la mira con miedo más que con admiración. Dice... Bueno, las relaciones humanas son muy complicadas. Eso es verdad. En eso tienes razón. Vale. Ya nos está marcando aquí como un par de zonas. Que son... Vale. Esta hay contra la Mary, que era como la primera infectada. En uno de estos dos sitios. Vale. Y en el otro está el monolito, me imagino. Nosotros nos vamos a ir a la base. Porque tenemos que hacer varias cosas. ¿Y esto? Dos minutos. Pero ahí no llegamos ni de broma. Dos minutos. Dos minutos. No sé qué es, pero os quedan dos minutos para eso. Encima están en una zona lejísimos. ¿Y esto qué es, tú? Tío, se está moviendo algo ahí, eh. Se está moviendo algo. ¿Y esto cómo va? Vale. Atacar aquí. Esto no ha cambiado. No sabemos de qué pasa. Jotío, pero el mapa... Pasan aquí unas cosas. Hay un ciervo volador ahí que va para allá. Una zona que le quedan aquí dos minutos. Esto es muy grande, eh. Hostia, qué mapa tú. Que no lo había visto entero. Madre. Madre. Pero si estamos aquí en una quinita roñosísima. Bueno, bueno, bueno. Y va un ciervo volador. No sé qué es. Bueno, tenemos mucho por delante. Tenemos todavía mucho que hacer. Pero al menos ya hemos venido aquí. Hemos matado a otro jefe. Hemos pillado buenas recompensas ahí. Y a ver si todo eso nos sirve para más adelante. Donde?